Buenas mi gente, ¿cómo están? Acabamos de ver la jornada 5 de la FMS Chile Jornada rara, para mí tuvo bastantes batallas que ni fun ni fa, te diría como que los MCs no acabaron de prenderse ganó la puta cabra, ganó Satim mamen cabrones que ganó Satim Sí, lo sentí así, ¿no? No te puedo hacer un resumen batalla a batalla porque tampoco las tengo tanto en la cabeza, creo que fue una jornada, como te digo, en líneas general es bastante de medias tintas en general y pienso que es una jornada en la que todos estamos esperando la que acabó siendo la batalla más guapa del día y que era la más anticipada por todo el fandom que era la batalla del menor contra Teorema Mira, el menor contra Teorema entiendo que ahora está habiendo mucha discrepancia en el resultado, ya veréis mi votación me da del menor por poco pero yo creo que la batalla tiene un análisis claro, que es que siento que Teorema estuvo mejor en los primeros compases de la batalla y después el menor coge la batuta en los minutos libres y en el deluxe acaba de cerrar digamos que acaba de darle la vuelta a la tortilla creo que en la primera parte de la batalla estuvo mejor Teorema y en la segunda parte estuvo mejor el menor para mí Breito pues sería el menor por poco sería mi veredicto no sé cómo lo verán ustedes no tengo mucho más que decir acerca de la FMS Chile bueno, sí quiero decir una cosa acerca de la liga en sí creo que se está siendo bastante injusto en esta liga no sé si es porque no está teniendo tanta cobertura mediática por X o por A pero yo siento que es una liga que nos está dejando grandes momentos la batalla del menor contra Teorema me parece de las mejores batallas de la temporada de FMS una de las mejores y hasta te podría decir mi favorita la pasé muy bien son dos tíos que freestylean un montón y se notó se la gozaron increíble y nada nada más jornada 5 FMS Chile esta fue mi opinión déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos chao chao que vaya bien